Luz, aquí tienes a la tuya. Ahí está la de Eduardo y Andrés. Mírala, mírala. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya nada, ya se formó el lío. Ya, ahora os toca a vosotros. Ya. Sí. Mira, mira qué rica. Aquí están las niñas. Ahora mismo están comiendo las niñas. Las cuatro niñas. Y aquí están esperando a los niños. ¡Ya, vale! Sí. Ya, vale. Estos son los cuatro niños. No lloréis, os toca ahora. Sí. Ana, ya está.